Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este programa especialísimo de Catarsis 22. Este espacio que hemos construido juntos, ustedes, nuestras audiencias de Canal 22, ya sea por las redes sociales, por la pantalla de televisión abierta o en sistemas de televisión de paga en los Estados Unidos. Y nosotros, donde conversamos, discutimos, a veces disentimos de manera desenfadada, siempre civil, cosa que les agradezco infinitamente a nuestros followers. Agradecerles a ustedes porque este programa es el primer aniversario. 52 emisiones ininterrumpidas de Catarsis 22 aquí, desde las redes sociales y desde las pantallas del 22. Soy Pedro Cominix, su anfitrión. Hoy tenemos una, no una, dos grandes invitadas, pero bueno, son una maravilla ambas. Les recuerdo que me sigan, y los invito a que me sigan en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Desde donde, ojo, si nos están viendo en la señal abierta, pero si nos ven en redes sociales, en las cajas de comentarios de toda nuestra red de replicación y de el Facebook de Canal 22 o de Ipstery, pueden ustedes poner sus comentarios y me los pasan a mí en tiempo real, aquí a mi teléfono, para que se sumen a la conversación. Si nos están viendo por la señal abierta o en Estados Unidos, utilicen el hashtag AgocatarsisCon desde Twitter y nuestro equipo de imagen recaba sus comentarios y me los mandó también aquí. Y por supuesto, si nos ven por TikTok, pues directamente ahí en la transmisión nos ponen su comentario y también me los hacen llegar. El día de hoy tenemos muchos temas que platicar con ustedes. Vamos a hablar de la acción global por el acceso al aborto legal y seguro. Vamos a tener, como es nuestro aniversario, nuestro top five de los puercos, de los periodicazos de la semana. Les vamos a hablar, híjole, les vamos a hablar de las series, de dos de las series más destacadas que está estelarizando nuestra invitada en ahorita en Netflix y próximamente en Apple TV. Y bueno, tenemos muchas cosas por platicar. Tenemos nuestro absurdo salvaje que el día de hoy estará en el bloque exclusivo para redes sociales al terminar las siete. Pero primero que nada, pues te quiero darle la bienvenida a la que es nuestra madrina de aniversario y del cierre de esta tercera temporada de Catarsis 22. Es una mujer con un carrerón brutal desde pequeña en el cine, en la televisión, en el teatro, en el cabaret, en la música. Además de eso también es por supuesto activista a favor de los derechos animales y tuvo la distinción de recibir el bastón de mando por parte de la gubernatura nacional indígena y fue nombrada embajadora de la paz de los pueblos originarios y las 68 lenguas maternas que enriquecen la cultura en nuestro país. Además, por supuesto de encabezar y construir el Centro Nacional de Cultura de Paz, de las pocas mujeres que ha usado su destacada celebridad y notoriedad pública para hacer de este lugar un país mejor. Esta Vanessa Bauche con nosotros en Catarsis 22 el día de hoy. Sí, qué lindo, qué lindo recibimiento, mi queridísimo Pedro. Gracias, gracias siempre por tu cariño, por tu inteligencia, por tu compromiso con hacer de la cultura algo cotidiano, cercano, tangible. Felicidades por este primer aniversario que espero que sea el primero de muchísimos más. A todo tu equipo porque yo que empecé a transmitir el año pasado también en Facebook Live ante la pandemia, el programa hashtag tenemos que hablarse, lo que implica pues poder llevar a cabo estas transmisiones. Así que reciban todo tu equipo de mi parte, mi más profunda felicitación. Encantado, un honor de poder celebrar con ustedes los, comentar los trending topics que estuvieron buenísimos, pero además celebrar este primer aniversario y las sorpresas que te vas a anunciar próximamente a lo largo de la transmisión. Pues tenemos mucha cosa, mi querida amiga. Así que como, mira, como vamos, vámonos tendidos como bandidos porque ya tenemos saludos, por supuesto. Olivia Tomar nos está viendo en la tele. Iván Cobarro, bienvenidos y gracias por hacer un año de catarsis con nosotros. Tania Sirena, feliz cumpleaños al mejor programa de redes y de Canal 22. Olivia Tobar, excelente programa. Tania Sirena, se me salió una lagrimita de emoción. Hemos compartido muchísimas cosas hermosas. Ipstori, gracias por estar presente. Qué maravilla. Muchas felicidades por nuestro aniversario. Ramón Velia de la Cruz. Saludos desde San Francisco, California. Gracias por transmitir tan interesante programa. Es que por eso tenemos no solo una mujer importante y con una carrera tan destacada, sino una mujer tan inteligente y tan brillante. Y empecemos con nuestra nota para abrir boca, mi querida Vanessa. Es el hashtag Free Britney que ha estado desde, bueno, desde desde el mes de junio donde ella hizo esta declaratoria e inició un litigio el 13 de julio de este año para que se suspendiera la tutela patrimonial por parte de su padre, Jamie Spears. El día de ayer, por fin, este se da, se anuncia que la jueza Brenda Penny de Los Ángeles suspendió de manera inmediata. Esto es importante. Es este la esta tutela que duró 13 años a raíz del juicio interpuesto por la cantante. La tutela no solo contemplaba aspectos financieros de la carrera de la cantante, sino incluso una serie de numerosas restricciones personales, incluidas sus derechos, incluidos sus derechos reproductivos de tener pareja, incluso de recluirla, manejar de cercanía con sus hijos, este fue recluida en una institución mental, obligada a tomar litio, la le restringieron la posibilidad de opinar. Bueno, una. Qué implica un caso? O sea, estamos poco familiarizados con estas historias de terror. Lo estamos hablando un poco antes de entrar al cuadro, Vanessa, de de estas figuras como tú, como fue tu caso, que empezaste una carrera tan jovencita y tan niña y que tiene que ser el abrigo de los padres. Esto es un caso de abuso intrafamiliar. Abuso familiar. De abuso familiar totalmente, querido. No sabes cómo celebro la liberación de Britney porque el tema de las tutelas en Estados Unidos. Hay una película que lo deja muy claro en Netflix que se llama Descuida, yo te cuido, con Eiza González, además que está estupenda. Está un reparto muy padre y habla justamente de con qué facilidad cualquier vivales, porque es eso, son vividores, puede descalificar mentalmente a un adulto mayor o a una persona que esté en desventaja o que haya tenido quizá una crisis momentánea o alguna discapacidad y entonces decirle yo te voy a ayudar manito, mira, te están viendo la cara, te van a robar, fírmale aquí, yo te ayudo. Esta gente confía sin tener los apoyos legales, firma esa potestad de alguna manera, porque es una potestad para que estas personas vividoras puedan administrar, pues, en el caso de Britney, ya en una cosa muy loca, extrema, que no entiendo cómo pudo durar 13 años de su vida en la edad más productiva y brillante de ella, habiendo tenido dos años de temporada en Las Vegas. El movimiento de Free Britney yo creo que va a ser un parteaguas en la impartición, justamente en los temas de jurídicos con relación a estas tutelas, porque son millones de casos los que han sido reportados como abuso, donde se han despojado a estas personas de todo su patrimonio, de sus casas, de su vida, de sus, o sea, los han encapsulado y aislado. Y como tú dices, algo que es totalmente la parte más dolorosa y cruel, quizá, es este tema de declararlos psiquiátricamente incompetentes para hacerse cargo de sí mismos y someter a una persona a tratamientos que seguramente o probablemente no necesitaban, cuando además la ciencia ya ha reconocido que el abuso, digamos, el uso indebido o prolongado de tratamientos psiquiátricos puede dañar cognitivamente de manera permanente a las personas. Entonces, estamos hablando de una mujer que trabaja desde que era una niña, multichorro millonaria, capaz de hacer todo, o sea, tiene una línea de perfumes, esto, lo otro, no podía ni comprarse ella por sí misma, ni salía a comprarse un café. Así de fuerte, de restrictiva, de violatoria de todos los derechos humanos y civiles. Es un caso verdaderamente que yo espero que cambie la forma de llevar a cabo estas tutelas y sobre todo que castiguen a los culpables porque le robaron 13 años de su vida, o sea, ni siquiera antes este Sam, el chavo que tiene, con el que ya tiene varios años, aguantó, pero hasta las parejas eran amenazadas, incluso el problema que ella tuvo para que separaran a sus hijos de ella fue porque el papá de los hijos, este, el coreógrafo. Kevin Federline. Kevin Federline interpuso una demanda de custodia prohibitiva al papá de Britney por violencia doméstica, un hombre alcohólico que jamás, jamás se hizo cargo de ella, dicho incluso por la mamá, hasta que ella empezó a ganar dinero, a hacerse millonaria y entonces ahora sí eres mi hija y además todo lo que yo genere de gastos para demandarte, mi hija, tú lo pagas. O sea, es, es realmente demencial, Pedro, es un caso terrorífico. Ahora, ¿dónde empezó esto? Que eso es lo más interesante para los que les gustan las teorías conspiranoides. Britney en el 2005 saca un disco, ella compone y graba completamente de su autoría un disco llamado Muñeca Original, Original Doll. Ella hablaba de eugenesia, hablaba de clonación, de control mental, hablaba de control de masas, programación predictiva, de alguna manera denunciando muchas de las cosas que ya sabemos que sí ejercen estos poderes cupulares en el mundo para la dominación de las masas. Cuando ella le presenta el disco, el disco, el material a su disqueada, le dicen, jaja, estás, pero como, pero como loca, tú eres Marilyn, así que mi hija, tú en Marilyn cállate, bonita, bailas, seduce a los adultos, hazte la chiquita, la guapota, la sensual, eso es lo tuyo, nada de estar pensando y haciendo teorías conspiranoides. Entonces le cancelan el disco. ¿Qué hace Britney? Britney libera uno de los temas, va a las estaciones de radio y ella libera uno de los temas que se llama Monalisa, que si escuchan la canción se van a sorprender de lo que ella quería decir en el 2005 y ahí empieza casualmente una campaña de desprestigio brutal por parte de TMZ, que es como el ventaneando de Estados Unidos y de muchos de los medios de comunicación que la apoyaban, una campaña completamente contraria a lo que había sido hasta ese momento, la imagen de la princesa del pop, diciendo que estaba loca mal de sus facultades y empiezan a hacer una campaña negra en su contra, qué curioso, ¿no? Entonces este acto que ella hace derraparse, que es muy simbólico, que tiene un tema también de espiritualidad profundo y que lo hizo Katy Perry, que lo ha hecho Natalie Portman para una película, Cynthia Clipo para una telenovela, este, que va para Moria en una película, que es un acto de liberación para que la dejaran, ella lo que decía es, dejen mi mente en paz, ya no quiero que me, lo que estaba pidiendo era que la dejaran de manipular. De pronto eso, que es raparse, que además está en todo su derecho, si ella quiere, de colgarse un frutero o de raparse, nomás faltaba que no lo pudiera hacer, es el pretexto ideal para empezar ya una persecución que derivó en la ley Britney precisamente. Fíjense qué importante ha sido la historia de esta mujer que ha sido totalmente utilizada por el medio, por el mainstream. La ley Britney deriva justamente del acoso de los paparazzos y entonces ya en Estados Unidos se restringe la distancia en la que te pueden paparazzear a partir de lo que ella sufrió, que evidentemente cuando ella agarra un paraguas, uy qué peligrosa, no manches, uy aterradora la psicópata y le pega uno de los paparazzos que la había estado fastidiando casi hasta en el baño, cualquier persona acosada haría lo mismo, cualquier ser humano que se sintiera acosado, difamado, haría lo mismo. Entonces estos dos actos que fueron visibilizados de una manera completamente brutal, sin perspectiva de género, sin la mayor comprensión en derechos humanos se utilizan para hacer toda esta campaña en la que la dejan como una persona de la psicodiversidad incompetente para administrarse, lo que le otorga por 13 años finalmente esta cosa tan atroz de abuso al padre que le permiten manejar las finanzas, todas las decisiones de su vida personal. Britney traía un due que no se podía quitar. Mira, y esto me lleva al punto justamente de nuestra siguiente nota que es muy importante que las liguemos, porque justamente el caso Britney, más allá de los fans, hay temas de jurisprudencia, de iniciativas que están estableciendo jurisprudencia y cuando hablamos del derecho de una mujer a decidir sobre su propio cuerpo, no las mujeres en los cuerpos de las mujeres, cada mujer en su cuerpo, en su circunstancia. Escríbanos qué opinan sobre el caso de todo esto que nos platica Vanessa, sobre el caso de Britney Spears y vámonos de una vez de una vez a nuestro top trend, porque como saben, todos los miércoles desde el Twitter de Canal 22 lanzamos una encuesta donde ustedes eligen, ustedes nuestra audiencia, eligen cuál es nuestro tema que vamos a tocar y está justamente el aborto legal, que es a lo que voy a entrar. Voy a echarme unos saludos de volada de Hugo López Arce que nos saluda. Fabiola Leiva nos está saludando. Diana Alicia desde Tapachula, Chiapas. Ted Viljim ya está aquí. Buena y lluviosa tarde. ¿Cómo pudieron tener a Britney bajo tutela dos años? Eso es abuso. De acuerdo. México, Alberto, esto es como el ventaneando de Canal 22. Aquí tenemos tanto amor que hasta los haters les subimos sus comentarios, Vanessa. No, no es el ventaneando. Escucha bien lo que estamos hablando. Son principios jurisprudenciales que cambiaron las normas de respeto a la intimidad de las personas públicas en los Estados Unidos. Y ahora en los derechos civiles, mi querido Pedro, garantías constitucionales que deben respetarse y más aún cuando se trata de seres humanos que empiezan a trabajar desde desde la niñez. Y este y bueno, y justamente ya que estamos diciendo que si Catarsis 22 de ese Ted Viljim, que si Catarsis somos el ventaneando del Canal 22, se van a ir de espaldas con lo que les vamos a hablar porque nuestro top trend tiene que ver con que este 28 de septiembre en todo el planeta surgió la acción global por el acceso y la despenalización del aborto legal y seguro. Esta iniciativa surge en 1990 en el quinto encuentro feminista de Latinoamérica porque por supuesto de esto hablan en ventaneando, en el quinto encuentro latinoamericano feminista es de Latinoamérica y el Caribe y ha sido asumido por numerosos países y redes en Europa, África, Asia y Norteamérica porque según los datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el UNFEPA, el 8%, escúchenlo bien a nuestro público de ventaneando el Canal 22, el 8% de las muertes de mujeres en el mundo se debe a los abortos inseguros. Vanessa Bauche Volvemos a lo mismo mi querido Pedro y ojalá que cada vez más programas de televisión abierta de celebridades hablen de los derechos humanos de las figuras públicas, en este caso estamos hablando de una historia como la de Britney Brutal donde no se respetan sus mínimas garantías constitucionales, sus derechos humanos y reproductivos y que finalmente son derechos inalienables para cualquier persona, no nada más las mujeres. Aquí el tema para quienes todavía no han entendido la importancia de esto que estamos hablando ahorita que es la despenalización del derecho a la interrupción de la gestación porque yo siempre he dicho yo no soy pro aborto, yo estoy a favor de la despenalización del derecho a decidir sobre mi cuerpo porque en pleno siglo XXI es ridículo que por ser mujeres de nuestra especie humana, el género femenino termine en la cárcel o muerta o pariendo criaturas que son resultado de una violación o malformaciones genéticas, en fin, congénitas demás, por el derecho inalienable de cualquier ser humano a decidir sobre su propio cuerpo. Por eso celebramos que justamente esta semana la Cámara de Chile con 75 votos a favor y 68 contra y dos abstenciones justamente aprueba el proyecto para despenalizar en todo el país en Chile y la interrupción de la gestación. Hay manifestaciones enormes también en diferentes países de toda Latinoamérica, de todo el planeta este día 28 de septiembre, como en El Salvador, Colombia, México y precisamente Chile. Aquí en México, y este es un tema con el que me gustaría cerrar, escríbanos qué opinan sobre esta iniciativa a toda la gente que nos ve aquí en el Ventaneando de Canal 22, alias Catarsis 22, conducido por su servidor. La marcha aquí en la Ciudad de México en específico, este lunes pasado, ha suscitado un nuevo debate porque hubo un grupo específico que eran alrededor de 25 mujeres encapuchadas, armadas con martillos, que se enfrascaron en un tema de agresión física con las Ateneas, que es este cuerpo policiaco femenino, aquí en la Ciudad de México. Y se empezó a discutir sobre el asunto de que tanto, de que puede haber fracciones anarquistas dentro del feminismo, hay feminismos radicales de todos tipos, pero sobre todo de la infiltración con fines políticos, porque lo que hemos vivido, y quiero quitar tu opinión, Vanessa, porque has sido parte de estos movimientos, siempre hay consignas claras, hay grupos de autocuidado de los grupos de mujeres que marchan en estas manifestaciones con miles y miles y miles de mujeres, con consignas claras, con cadenas de autocuidado, con redes de apoyo, de comunicación entre ellas, y este grupo que se ha viralizado, por eso no lo quisimos repetir, del encontronazo contra las Ateneas, se especula sobre si puede ser, porque ya en ocasiones anteriores, recuerdas, en una marcha que quiso entrar a Madero, se detectó un grupo infiltrado por parte de intereses políticos dentro de un reclamo legal justo y ordenado y de acuerdo a la reglamentación cívica de la Ciudad de México para desprestigiarlo. ¿Cómo ves lo que sucedió aquí en Ciudad de México? Es terrible, lamentable, porque como bien lo sabes, mi querido Pedro y todos, y tenemos un poquito de memoria histórica, que eso es muy importante, entender de dónde venimos, para saber dónde estamos y comprender hacia dónde, hacia dónde vamos. El movimiento por la emancipación de las mujeres, por la liberación de su esclavitud, porque eso es básicamente, es lo mismo que hace años, 500 años, los afrodescendientes peleaban o lo aguerra los derechos civiles en Estados Unidos, es por el respeto a los derechos en igualdad de condiciones de los afrodescendientes, en este caso es de las mujeres que siguen siendo inequitativos, que siguen siendo sometidas, juzgadas, encarceladas por decisiones personales, como a qué hacer con su cuerpo. ¿Qué pasó? Sí hay grupos de choque, a mí me tocó, yo te lo puedo decir, Pedro, yo lo vi, nosotras lo vimos el año pasado, la marcha del 8M, que fue la más grande hasta ahorita en la historia de nuestro país, la más concurrida, gracias también a la revolución, a la muy buen recibimiento que tuvo la propuesta que lancé en la Red Nacional de Femineidades del Paro Laboral Nacional Pacífico del 9M de un día sin nosotras, y que Brujitas del Mar convocó en redes y tuvimos una realidad. Ya es un capítulo, es un hito en la historia de este país, el primer paro laboral nacional pacífico, las mujeres lo logramos. Pero ¿qué sucede? Que nosotras vimos cómo había hombres disfrazados de mujeres del bloque negro, que traían como backpacks con gasolina, y lo que hacían era azuzar a unas de las chavas que eran como ninjas, las distinguimos porque a partir de que llegamos al caballito, ahí se empezaron a infiltrar los grupos de choque. Entonces ellas parecían como ninjas, se mueven completamente diferentes a el resto de las chavas del bloque negro, y marcaban como las puertas y los cristales, sobre todo los portones que se iban a incendiar, entraban estos señores disfrazados de mujeres, con tanques de gasolina, roceaban y prendían, iban haciendo eso. ¿Qué pasa? Cuando llegamos hasta la Antimonumenta, que es justo donde está el Palacio de Bellas Artes, se hace un embudo en donde vimos que estos grupos de choque empezaron a lanzar las molotov. ¿Qué fue lo que pensamos ahí? Y empezamos a correr la voz porque, como tú dices, se activan implementos, protocolos de seguridad, no caer en provocaciones, contener si alguna de las compañeras está incurriendo en una agresión hacia alguna civil, hacia una Atenea, hacia algún civil, porque las paredes y los cristales están asegurados y no sienten, ¿verdad? Digo, tampoco justifico eso, pero lo comprendo. Pero sí, el tema físico ese de la agresión no es necesario y sí no es típico. Nunca ha sido parte del pensamiento diverso e infinito de los feminismos, cada quien su feminismo. Jamás, al contrario, porque por lo que se está luchando mundialmente es por el respeto, por el respeto y por el derecho al acceso a una vida libre de violencia, de todas las violencias, política, económica, familiar, de trabajo, laboral, etc. Entonces, no es congruente. Yo, nosotros, nosotras que lo hemos platicado de lo que pasó, que fue muy desafortunado y lo lamentamos mucho, históricamente siempre ha habido grupos de choque infiltrados para deslegitimar, deslegitimar, desvirtuar el propósito de los movimientos, en este caso de la ola púrpura que es imparable y que además es mundial. O sea, no es una cuestión que haya nacido, ni nació hace dos años, como alguien acaba de decir, ni tampoco es de los señores de los... O sea, aguanta... ¿Cómo el feminismo neoliberal, padre? Explícame eso. Aguántame las carnitas porque ahorita vamos al top five de periodicazos de la semana donde vamos a tocar este punto. Oh, my God. Me voy a echar rápidamente más comentarios. Ramón Belia Cruz, me encantan las palabras sabias de Vanessa. Tiene la razón sobre Britney. López, no a mí. El mejor programa. Vanessa, excelente actriz. Desde Tampico, José Miguel Kutomi, Recordando a Vanessa, Iñárritu, Rodrigo Prieto, México Alberto, eso mismo pensé, no soy hater, me gustan estos temas definitivamente, solo quise ponerle humor. Pues sí, rey santo, pero para que veas que los escuchamos a todos y este, este, en la televisión... Ojo, este es televisión pública, no televisión oficialista. Entonces nosotros, a veces el sarcasmo, sucede en su cabeza, pero no se lee en la redacción, nomás se los pasó como tip. No, este, bravo Vanessa, Arma San, súper buen programa, Tania Sirena, Rod González Pacheco, celebro estos logros a decidir sobre sus cuerpos. Lo malo es que como siempre estos grupos le quitan atención a las luchas que sí tienen valor. Ojo, quienes les damos atención son quienes les damos like y les damos retweet. Y fíjense muy bien qué están siguiendo a las redes y a qué le están dando impacto. Les recordamos que me sigan en Twitter, les recordamos que en Twitter usen el hashtag hago catarsis con, para que puedan estar también captando nosotros sus comentarios. Y háblenos de todo esto que sucedió este 28 de septiembre, porque viene el top five de los puercos y los periódicazos de la semana que discutiremos con Vanessa Bauche. Arráncate, Diego, y pónmela para llevar. Soy Pedro Cominic, seguimos aquí. Con el segundo de los puerquitos que culpa no tienen, pobres inocentes. Verdad. Y el primero de ellos es a la alcaldesa de Guaymas, Sara Valle de Censo. Quien tuvo a bien regalarle palas a las madres desaparecidos para que puedan buscar los restos con todo un kit y moños incluidos en un regalo súper sensible, por supuesto, en este momento. Félix Salgado Macedonio desde su cuenta personal el lunes 8M decide lanzar este tuit festejando, celebrando a las mujeres que son un motor de la 4T en Guerrero que él siempre ha respetado. Ricardo Salinas pliegó el empresario que ya tiene sus millas de viajero frecuente con nosotros. Emitió un tuit donde él le pregunta a la gente si usted quiere que él regale cuál sea su siguiente giveaway en su cuenta. Las reacciones no se hicieron esperar. Y justamente los usuarios lo que le dijeron es que pague sus impuestos completos. Hoy nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado por el asunto de presidente rompe el pacto, él dice que apenas recientemente su esposa Beatriz le explicó de qué se trata el pacto patriarcal. Nos dice que es una idea seguramente importada por los conservadores para este país porque aquí se respeta a las mujeres. Que al presidente de Argentina Alberto Fernández quien se aventó la puntada de decir que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Suéltaselo al puerco. ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Ay! Cabe aclarar que no están en orden de importancia pero justo en la nota que tú dabas esta idea de que el movimiento feminista inicia en México me encantaría saber qué dice Marta Lamas y bueno y tantísimas otras mujeres hace dos años y que es un movimiento conservador importado que lo acaba de repetir lamentablemente por eso lo traigo a colación en la mañanera ahí está o sea me lo estoy sacando a la manga y es o sea nada más el documental de Alejandra Sánchez sobre los feminicidios bajo Juárez la ciudad devorando a sus hijas fui doctora asociada hace 20 años y estamos ya con lo de los feminicidios todavía ni se acuñaba el término de la doctora este ¡ay! hermosísima que ahorita se me acaba de ir el nombre pero nos vamos a acordar el término feminicidio hace no tiene más de 21 años que se acuñó venía de Argentina en fin es que mira por eso digo que apelemos a la memoria es muy importante que no nos no dejemos que nos distraigan digamos con con falsedades históricas sobre todo que que intentan provocar como una reacción agresiva porque eso nos divide polemizar autovictimizarse responsabilizar al de ayer antier y anteantier y pasado antier como si no supiéramos en qué país estamos como si no hubiéramos zapateado caminado este país como si no lleváramos años en campaña pues bueno son son desatinos muy lamentables desafortunados que no debemos fomentar replicando ni mucho menos insultando porque creo que esa es la parte fundamental de esto querido yo que estoy metida en la cultura de paz el concepto de cultura de paz permite que el individuo la persona tenga herramientas de autogestión emocional para resolver de manera pacífica los malos entendidos los conflictos e incluso las guerras que es realmente por lo que nace el concepto de cultura de paz y perdón Vane perdón que te interrumpa hay que tener más memoria histórica para que alguien le ayude que lea Diana Russell que es justamente quien acuña el término del feminicidio y bueno que además ahora hemos llegado a apoyados en estos discursos mediáticos que te como Félix Salgado Macedono que tuvimos el tweet que todavía digo todo ese caso su hija que fue todo este tema que literal el 8M un señor con expedientes abiertos tiene el cinismo de tuitear que vivan las mujeres de Guerrero que lo apoyan y que apoyan el movimiento y que son su base claro también están casos para que vean aquí como somos equilibrados casi como el amor a los haters yo como Walter Mercado también está el caso de la alcaldesa de Guaymas que comentamos ahorita que le regala palas y cubetas con un moño a las madres de los desaparecidos madre no compañero creo que de todo de todo lo que podría ser no es que ya mira me quedo speechless sin palabras me quedo me rebasa el nivel de indolencia de falta de empatía de falta de sororidad sobre todo viniendo de una mujer que seguramente es madre y que además digo yo no lo soy físicamente biológicamente no he parido pero tengo 20 años acompañando estos temas tan fuertes como las en este caso el tema de la búsqueda de los hijos hijas por desafarición forzada hay dos películas muy importantes que están triunfando en los festivales recientemente en los arieles dirigido por una mujer que además cabe mencionar que esta esta entrega de los arieles estuvo por primera vez llena de mujeres nominadas en todas las ramas de la industria cinematográfica de nuestra del del proceso de filmación en todos los departamentos y el ariel de oro el ariel de oro felia medina documentalista sino de más activista tengo más comentarios pero te voy a decir sin señas particulares y la civil que fue ovacionada en can protagonizada por arcelia ramírez recibió una ovación una ovación de ocho minutos de pie en en este una cierta mirada en la sección que que quiere decir esto que hay un reconocimiento mundial de toda la violencia sistémica que no está siendo reconocida no nos tratan bien a las mujeres en este país por si alguien pensaba lo contrario por eso el movimiento está tan vivo tampoco a las madres con hijos e hijas desaparecidos y lo menos que uno puede hacer en estos casos es acompañar en su dolor a estas madres dolorosas a estas familias destruidas a estos huérfanos huérfanas de estos ataques brutales que no están siendo atendidos de una manera transversal donde realmente se puedan erradicar desde el fondo estos cánceres que nos están dañando a todos dañan el alma de la nación entonces bueno ojalá que estas películas se vean veanlas sin señas particulares a razón son los arieles la civil que viene de can triunfando con arcelia ramírez y sobre todo este bueno bajo juárez la ciudad devorando a sus hijas que es tremenda está en en youtube la pueden encontrar ahí de peliculón de alejandra sánchez coproducida por vanessa bauche comentarios mi querida vanessa porque nos tenemos que ir a nuestro tip de convivencia sobre todo hoy que nuestro programa de aniversario y de cierre tercera temporada jose miguel cutó mi gran anécdota de vanessa bauche hablando de tu experiencia justamente en la marcha desde twitter no oscar aborto legal aborto legal perdón la adicción la razón por la que los hombres suelen ser anti aborto es porque creen que ya no tendrán descendencia tuve en un principio un pensamiento pro vida pero ya no ese pensamiento es una bajeza del ser humano gracias por cambiar gracias por reflexionar de eso se trata este espacio cecilia gómez falcón estoy de acuerdo con las manifestaciones en lo que no estoy de acuerdo es en la violencia las agresiones y la destrucción de momentos históricos justamente es lo que está diciendo vanessa bauche hay grupos de choque de choque infiltrados tania sirena pedro no corras ya me cansé es que hay mucho que hablar porque es el aniversario diana alicia aplausos para todas las mujeres lc mari gracias por estar aquí la agresión a personas que no la deben creo que rompe el derecho a la libertad por lo mismo no se puede salir a agredir sin ton ni son exijamos el correcto uso de los de las leyes y la justicia miguel estema nos saluda y bueno vámonos al tip de convivencia porque ya me dijeron que corro porque este tip sé que tú lo vas a entender como nadie tenemos a vanessa bauche maravilla con nosotros aquí en este programa de aniversario de catarsis 22 regresamos y seguimos con vanessa bauche es posible fluir y no obsesionarte con el control piensa has desarrollado vínculos obsesivos con personas ideas o lugares para sentir que tu vida tiene sentido has comenzado a aferrarte a situaciones y gente por miedo a que te falten para crear una vida mejor y más sana para ti y para quienes te rodean te sugerimos lo siguiente ama por el placer de hacerlo y no por llenar un vacío en ti ofrece tu compañía en libertad y no por el temor de perder a alguien sé responsable de tu autorrealización libérate del miedo al abandono a la pérdida o a la ansiedad de una manera consciente y deshazte de otros apegos de ideales preconcebidos de falsas concepciones o incluso de ideas heredadas renuévate y si sientes que eres incapaz de renunciar a algo o a alguien que te perjudica busca ayuda profesional psicoterapéutica inmediatamente fluye siempre viene algo mejor catarsis 22 dejar ir madre excelente querido tema excelente y tiene todo que ver con todo lo que hemos hablado porque justamente la codependencia que es una de las ramas del apego que además ego o sea termina en ego y eso yo digo hay que es clarísimo todo lo que es codependencia el aferrarte el forzar el contigo sin ti me muero me mato ha derivado justamente en muchas de estas violencias sistémicas de las que hemos estado hablando tanto no solo aquí sino a nivel mundial y el desapego tiene que ver también con el no solo con la autorrealización sino con con la responsabilidad querido imagínate que el día de mañana despertemos todos haciéndonos responsables de nosotros mismos mismas mismas que cada quien se haga cargo de sus emociones de su la autorregulación de sus emociones de sus propias habilidades desarrollabilidades o rehabilite sus habilidades socioempáticas y cognitivas para relacionarse de maneras no tóxicas las adicciones todo lo que estamos viviendo con los chavitos ahora que hay muchos niños que se matan por hacer un reto tiktok por esa necesidad de pertenecer a algo por la pérdida de identidad entonces tienen el apego a las redes sociales como si eso fuera una carrera una profesión como si eso fuera el éxito y también los destruye entonces creo que es muy importante tu reflexión con relación a la aplaudo la celebro les comparto yo en mis redes ya desde hace algunos días arroba vanesa bauche síganme este regalos para el alma que son pensamientos súper lindos que nos ayudan y algo bien importante si no sabes cómo desapegar cómo soltar algo que tengas como bulldog trabado respiración consciente la clave está en nosotros mismos nos siguen escribiendo por montones y perdón que me los gracias a toda la gente escríbanos en tiktok acuérdense que en tiktok también captamos sus comentarios lupis garcía excelente programa excelente invitada richard magdaleno saludos a vanesa desde aguascalientes desde tiktok rosito olivo bsp dominic bernardo león saludos desde tiktok desde twitter hola pedro me gusta tu programa felicidades por su aniversario y que sean muchos más mayo mix aguilar saludos para vanesa daniel y tu vida betancur gracias por tan excelente actriz y ser humano como vanesa bauche para este cierre de temporada pero justamente claudia chavira saldaña también nos estás este que somos valientes y realistas como la llama del meme o la que hace guerra de vecinos vanesa bauche fenómeno querido gracias a todo el auditorio a nivel nacional que la puso en el primer lugar antes de las 24 horas de haberse estrenado estuvo casi 3 3 semanas más de 3 semanas en el primer lugar del algoritmo de lo más visto a nivel nacional al segundo día entró al top 10 mundial es un proyecto precioso que habla no solo de una cuestión de clases que sigue siendo una realidad sino de valores justamente de todo lo que hemos dicho como poder tener una crianza efectiva con inteligencia emocional eso no tiene nada que ver con el dinero ni con tu código postal ni con el color de piel el poder saber hacer tribu saber tener cohesión familiar el poder enfrentar justo el tema de las agresiones que pueden venir de afuera por el miedo a la otredad por desconocer o por no querer ver que también somos la otra parte entonces creo que aborda temas como el feminismo la comunicación sexual de pareja la orientación sexual de los jóvenes justo lo del tema de los influentes del sentido de pertenencia en los chavos son temas muy importantes que abordamos en mi caso como protagonista en este proyecto hermoso con un equipazo pero que también yo llevé a Transmedia hice un trabajo Transmedia a través de Facebook en Instagram e hicimos Instalives justamente con organizaciones de la sociedad civil que llevan a cabo pues trabajo con relación a estos temas tan importantes por ejemplo las trabajadoras del hogar tuvimos a Marcelina Bautista directora fundadora de CASE que es el centro de apoyo y capacitación para trabajadores del hogar que se toca es un tema muy importante en la serie Burrolandia que pensaron cuando yo lo propuse que era un chiste Burrolandia no es un chiste existe la comunidad de Burrolandia el burro mexicano está en peligro de extinción Burrolandia AC es una organización que lleva una labor extraordinaria de preservación de burritos y mulas que han sido explotados los rescatan los rehabilitan y lo más bonito es que nació un burrito hicimos una concurso en redes y se llama Leonoro que fue lo que la gente quiso que es el nombre de mi personaje que es Leonoro entonces hasta allá fíjate llegó la serie muy bonito en España es de las más recomendadas un proyecto muy chulo pero ahorita ya estoy en otro boleto que es Acapulco vámonos para Acapulco que es esta serie la primera serie es 100% bilingüe está mira Doña Gordita mi Nora hermosa mamacita que bueno que se llama Nora y no Dora porque mamá y con Norita que además me recuerda mucho a mi Norita Huerta de mis reinas chulas que le mando siempre mucho amor y besos y la tengo presente este es un proyecto lleno de amor de valores no sé si han tenido oportunidad de ver por Apple TV Plus Ted Lasso que arrasó con los Emmys recientemente es un proyecto gringo británico espectacular y habla justamente de los valores de lo que nos hace sentirnos dignos de la existencia como seres humanos Acapulco es un proyecto producido por Eugenio Derbez por The Tannenbaum Company por Tripas Studios Lionsgate TV para Apple TV Plus primera serie 100% bilingüe de esta plataforma de streaming les sugiero les invito que si no todavía no se han suscrito a Apple TV Plus de verdad es más económico que la otra plataforma la del es más económica y aparte el contenido está apostando justamente a historias de ficción basadas en hechos reales pero que nos iluminen hablando humanista hermoso entonces es un gran proyecto 8 de octubre estreno global por Apple TV Plus de verdad no se la pierdan y escríbanme qué les parecen en mis redes sociales porque yo sé que les va a conmover por supuesto y ya que estamos en todavía más accesible Canal 22 presenta Ruta Casals esta retrospectiva que estará el domingo 3 de octubre el 3 de copas domingo 10 de octubre las vueltas del citrillo con Vanessa Bauché el domingo 17 de octubre Quino la leyenda del padre negro y el domingo 24 de octubre su alteza serenísima tenemos otra invitada Vanessa Bauché que es Ruth Resendiz es una mujer dedicada a las letras dedicada a la edición de Nuevas Plumas dedicada a la academia dedicada a la producción de cine y por supuesto la cabeza de Ipstory sin cuyo mecenazgo este espacio Catarsis 22 en este año de confinamiento y pandemia no hubiera sido posible ¡Bienvenida Ruth! Ay, muchísimas gracias querido Pedro qué placer estar aquí celebrando este primer este primer año de este proyecto que ahora sí que me tocó ver su nacimiento y su pre-nacimiento Vanessa qué delicia es escucharte qué rico es una cabecita inteligente coherente hilada además si está aderezada con esa voz qué cosa estoy bueno encantada muchas gracias muchas gracias y antes de que lleguemos a esto hablando de cabecitas ilustradas y maravillosas Diego regálanos un año de historias porque queremos que nuestra audiencia nos ha pedido que Ruth Reséndiz nos platique quiénes son sus autores y sus voces y por qué surge este proyecto de la mano de Pablo Barbachano pues justamente surge y mira cómo todo es redondo lo que estaban platicando lo que dijo Vanessa de cómo empezar a gestionarnos como seres autónomos como seres con emociones y ella dijo una cosa importantísima respirar la respiración consciente y yo me permito añadir la literatura esta caja de herramientas que vamos teniendo y construyendo dentro de nosotros que nos permite justamente reconocernos en el otro en esta alteridad de la que hablabas Vanessa en esta posibilidad también de conocernos a nosotros lo más fácil para el ser humano es conocerse en la mirada de los otros sin caer obviamente en codependencias pero estas miradas nos van aportando claves de quienes somos nosotros y es muy importante y no se trata de ser los más lindos los más buenos los más nada simplemente hacer pases con lo que somos porque si no hacemos pases con lo que somos estamos en pleito con nosotros con el mundo con los demás y bueno estamos viendo que cuál es el resultado de esa falta de autoconocimiento tan importante desde los griegos nos lo repetían y justamente esta plataforma nos regala la pluma de muchísimos autores de gran parte de Latinoamérica en donde desde su mirada desde esta cierta mirada nos regalan un pedazo de un universo y un lugar desde donde lo miran y esto es lo que me parece tan maravilloso Dave Story que en una plataforma puedes tener todas esas miradas y además y aquí sí es los audibles que estamos haciendo y no es porque me quiera yo auto homenajear porque la verdad es que tengo conmigo Alejandra Marín esta gran directora de teatro y a Juan Garrido nuestro maravilloso ingeniero de audio y las voces de actores de teatro profesionales que le dan voz a la literatura y es otra manera de comunicarle a nuestro público que la literatura se vive la literatura es emoción no es letra muerta es algo que está en constante movimiento y es algo que nos une nos arraiga a este espacio dentro de este topo suranus bajo el cual vivimos y bueno pues que te puedo decir es una delicia ¿cómo ves Vanese una iniciativa de este calibre y lo que significa poder acercarnos con todos los sentidos a las nuevas plumas? espectacular espectacular mi querido Pedro y además como bien lo dice Ruth es indispensable es decir al alcance de todos fíjense que es lo más bonito de esto y lo más paradójico todos tenemos al alcance la posibilidad de sanarnos ya mira ya tenemos al alcance ahora sí que de la mano la posibilidad de sanar desde la respiración consciente la alimentación saludable también hay que conocer y divulgar todos los horrores de la industria cárnica lo nocivo que es para el planeta para la salud etcétera pero esta parte de la literatura viva o sea de vivir yo no podría concebir mi existencia honestamente sin la literatura porque además yo empecé a escribir a los dos años mi primera obra de teatro la monté a los siete años en la escuela y este tema de poder ser acompañado en tu día a día con estos con esta experiencia que es para mí de inmersión el poder escuchar la literatura que te permite echar a volar la imaginación las emociones poder crear en tu mente todos estos paisajes los escenarios las circunstancias las emociones de las que nos hablan autoras y autores latinoamericanos tan importantes emergentes que además esa es otra labor completamente plausible este dar a conocer y apoyar a las plumas a las nuevas plumas de nuestro continente me parece sensacional estuve yo en Storytel con lo platicábamos fue de cámara con el accidente de Santiago Roncagliolo un gran escritor peruano maravilloso y me encantaría algún día echarme algún audible para Ip Storytel porque me fascina fascina la posibilidad de vincular la literatura los nuevos talentos con el medio con este viaje tan hermoso que es el sentido de la escucha muchas gracias y por eso quiero aprovechar Ruth este capítulo donde tenemos esta mujer maravillosa con nosotros en este a ti que eres una maravilla que es Ip Story nos dio las velas para que esta nave que es Catarsis 22 tomara vuelo durante un año gracias públicamente ya voy a empezar con esas cosas no queremos decir Ruth te mando besos agradecemos la existencia de Ip Story me voy a quedar otro ratito con Vanessa Bauche porque hay varios agradecimientos que dar antes de que yo me descomponga y después de que ya haya una revisión de mi guardarropa de un año de mi guardarropa muchísimas gracias muchas felicidades un placer gocen gocen mucho gracias 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 por ser mujer emprendedora por abrir camino por tu labor de verdad que no se dice fácil pero sabemos lo que enfrentamos las mujeres para cualquier cosa que hay en la vida y felicidades por supuesto también a todo tu equipo y a toda la gente que ha colaborado con ustedes muchísimas felicidades muchísimas gracias y bueno dándole besos a Ruth Resendiz queremos decirles bueno le recordamos que vamos a tener repetición como siempre en el 22.2 a las 9 de la noche y en el 22 regular a la 1 de la mañana al terminar la película de cine mexicano hoy y por supuesto el sábado a partir de las 7 encuentran el capítulo completo recuerden que tenemos un bloque exclusivo el absurdo salvaje con Vanessa Bauche exclusivamente por TikTok Live y por Facebook Live y queremos agradecer este año por eso pasamos el absurdo para allá porque tuvimos tengo en mis manos la más grande paradoja quiero agradecer a Teresa Aguilar esta carta siendo un programa que empezó en las redes sociales y saltó a la pantalla de la televisión recibí esta carta bellísima entregada en mano en el canal 22 son cuatro cuartillas quiero que sepa la señora Teresa Aguilar que la recibí que la llevo en mi corazón y que por supuesto Canal 22 les escucha no solo desde las redes sociales sino desde todos los caminos que tengamos Canal 22 estamos para ustedes no lo olviden somos de ustedes y para ustedes quiero agradecer a nuestros followers Vanessa lo tengo que hacer antes de seguir leyendo mensajes y además hermoso regalo querido la Caligra o sea yo siempre he dicho que las cartas que ahora ya ya nadie escribe ni manda cartas pero una carta escrita a mano es un cardiograma te entrega un cardiograma que bonito regalo pero vámonos con tus followers ahora le manito nuestros followers nuestras followers nuestros followers rotis incluyente a la mexicana con limón y sal a Tania Sirena que ha estado con nosotros aquí todos todos los programas este Rosario Ted Bilgin Miguel Kutomi María L.C. bueno Rosario tanta gente que han hecho comunidad justamente este espacio desde la televisión pública ha creado una comunidad donde platicamos y discutimos les queremos decir que esto no es una despedida esta cierre tercera temporada es una hasta luego porque nos estamos preparando para el regreso presencial desde los foros de Canal 22 en enero de 2022 mientras tanto dentro de tres semanas también para que yo me termine de recuperar vamos a tener unas cápsulas con la pluralidad de pensamiento e inclusión que les hemos acostumbrado aquí queremos aprovechar de volada para dar agradecimientos a Bernardo Valverde productor ejecutivo de este programa Iván Rodríguez productor asociado Diego Carranco coordinador de transmisiones de editor Stephanie León mi asistente de guión y coordinación de flujo en redes sociales Alejandro Bravo nuestro asesor de psicoterapia gracias a los ingenieros de transmisión y continuidad de Canal 22 al equipo de redes sociales encabezado por Gabriela Flores así como todo el equipo de las áreas de imagen de Canal 22 diseño gráficos postproducción encabezado por la querida Teresa Gaspar gracias a Orisa Castellanos y el equipo de Canal 22 internacional a las áreas administrativas y operativas pero sobre todo Armando Casas director general y cineasta de este canal por arriesgarse a lanzar el primer contenido original multiplataformas no una réplica que originalmente se hizo para las audiencias de redes sociales y que creció a las pantallas de la televisión abierta gracias por tomar riesgos y hacer televisión nueva en la pandemia las preguntas del Minuto del Millón con Vanessa Bauche por si no este programa no lo sabe Diego y las preguntas del Minuto del Millón a dos opciones ¿está usted lista maestra? Ya no es tu reino ¿con hijos o sin hijos? cabrón hijo ¡canijos! con canijos mezcal o tequila ahí están mira mis canijos mezcal ¿hacer series o hacer películas? ay que que grosería de veras que indiscriminación este cine mi cine cine productora o activista este ¿leer la mente o ser invisible? y eso a veces ser invisible esta no puedo resistir por ti intelectual o sex symbol es que cuando ya haces todo compañero desintegrarse y desconfigurarse no inteligente no usted tiene las dos cosas mi vida ¿por qué que inteligente eres sexy? claro mejor dicho no puede ser ¿pueblo mágico o playa virgen? pueblo mágico siempre ¿producciones mexicanas o extranjeras? que viva el cine mexicano que viva nuestra industria y por eso Iñárritu o Casals mi maestro Casals mira es que le aprendí híjole eres hijo qué bárbaro qué bárbaro para cerrar dejar pasar o ver el mundo arder uff no yo creo que ver el mundo arder no me gustaría pero dejar pasar es como es como estar muerto en vida ahora si hablamos del desapego querido si hablamos del desapego pues hay que dejar que pase el río mijito para que no arda Troya Vanessa Bauche gracias por estar con nosotros muchas gracias qué canijas las preguntas muy buenas sí me gustaron pero me dieron así de ay hijo del aguacero qué difícil aprovechamos que conoce una a la mujer inteligente que tiene delante le recordamos que nos vemos en enero en la cuarta temporada de Catarsis 22 desde los foros ya presencialmente Vanessa Bauche te amamos junto con todos los followers gracias muchas felicidades que vengan muchas 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 muchos años más y felicidades a todos gracias a quienes nos acompañaron también felicidades y a la velocidad del rayo ya estamos en el bloque exclusivo en línea bonita la cosa de la tecnología no viste qué cosa más coqueta oye déjame leer mensajes porque todo el mundo te ama échale voy a leer mensajitos Fabiola Leyva Robles lo que de verdad es penoso es que se proteja con policías y vallas objetos y cosas no vivas y se permitan tantas vejaciones a mujeres y niñas que si de verdad no la deben ni la temen es una gran deuda histórica de nuestra sociedad y nuestros gobiernos no lo pudimos haber dicho mejor nosotros Fabiola gracias José Luis Ojeda felicidades un año de ver este fabuloso programa he aprendido demasiado reflexionado evolucionado como humano ay gracias gracias por estar aquí honra a nuestras butacas de oro Gabriel Vázquez es fantástica tu invitada tus invitados y los contenidos de este programa gracias gracias por los contenidos del programa Lilitas Di Márquez admirable Vanessa Bauche Joaquín Mondragón felicidades por su primer año de transmisiones Catarsis 22 fuerte abrazo a la siempre inteligente mujer Vanessa Bauche Angie Batalla que sean muchos años más enhorabuena Joaquín Mondragón ama Vanessa Tania Sirena nos ama José Miguel Cutomi nos echa porras Ramón Belia de la Cruz muchas felicidades super equipo Ted Vilgin bravo a todo el equipo bravo por tan delicioso programa síganos escribiendo aquí en las cajas de comentarios de Facebook Live o desde este TikTok nos pueden también mandar sus mensajes directamente desde TikTok quien nos está viendo en TikTok Live vamos a seguirles teniendo contenidos en TikTok ojo vamos a seguir haciendo lives porque ahora que tenemos una columna o sea digamos una vertiente en mi TikTok además del humor Vanessa un poco como tú de bienestar emocional estamos recibiendo historias de gente que lo que necesita es una luz a veces una lectura a veces una conexión con un grupo de apoyo entonces vamos a seguir teniendo contenidos en todas mis redes sociales sigan asúmense a mi TikTok porque por algo colaboro con el CNS Paz maestra correctamente mi querido eres miembro honorario de la comisión de creación artística y además pues tenemos estos compromisos verdad con la otredad que creo que sin eso no nos habría la vida igual el servicio en el servicio está el propósito en el servicio está la razón de la existencia de la humanidad creo que tenemos que aprender a amarnos primero que nada a nosotras mismas mismos mismos más mis para poder entonces colaborar participar integrarnos a la otredad a la otredad de una manera no tóxica menos violenta más armónica próspera donde nuestras relaciones todas sean de impacto positivo y creo que lo que tú estás haciendo querido Pedro siempre en todas tus iniciativas es justamente apuntalar hacia hacia el rincón más brillante de nuestra alma de nuestra conciencia para que florezca le echas que le pones la semillita el abono la vitamina su agüita siempre alumbrando esa parte de nosotros que es la conciencia para que florezca así que me siento honrada de que caminemos togethers estamos juntos desde hace mucho tiempo y por eso antes de entrar a nuestro jueves de juememes mi querida Vanessa queremos celebrar nomás porque no se nos debe de olvidar que los monumentos existen también para dar vida a las artes el palacio de bellas artes celebra su 87 cumpleaños justamente esta semana y yo yo lo veo como un símbolo Vanessa por eso quisimos subir esta nota porque también están renaciendo de manera mixta a veces de manera presencial reservada a veces ya las primeras actividades que nos nutran el alma que nos permitan también desapegarnos de todo esto que adquirimos en el confinamiento amiga y aprovecho para echarme el comercial de que este sábado como clausura de la AFILEM la Feria Internacional del Libro del Estado de México hago mi primer concierto presencial de mi querida Vanessa es un evento chiquitito en un lugar bellísimo que se llama La Troje en Metepec a las 8 de la noche este sábado 2 de octubre que lujazo el 2 de octubre ni se olvida ni se ni se olvida ni se deja como la canción voy a cantar world music pero sobre todo voy a cantar para celebrar la vida Vani ¿sabes? y les invitamos a que como va a ser justamente de Cupo Muy Limitado quienes estén allá en Toluca o en el Estado de México vengan esta entrada libre pero va a transmitirse íntegramente por mi cuenta de TikTok desde TikTok Live entonces quien nos vean en todo el planeta desde el arroba Pedro Cominic en TikTok pueden ver este concierto Madre que lugar querido hoy voy a estar escuchando Madre es que tú lo sabes porque yo te digo cantar con Juana Sol y con tanta cosa y hay una parte de mí después de lo que me pasó que necesita reencontrarse con otros razones y ojalá me lo regalen este sábado Y ya ni nos dio tiempo de decirlo hace ratito pero de verdad no sabes cómo celebro tu bienestar tu recuperación maravillosa porque qué susto ha estado muy fuerte para todo esto que estamos viviendo como especie y que yo sé no estuvo relacionado con el bicho pero que de todas formas cualquier contraveniencia de la salud ahorita nos pone a todos así entonces de verdad que honro tu existencia la celebro y qué hermoso que este 2 de octubre estés justo cantándole a la vida me parece hermosísimo de eso se trata y quiero aprovechar también así como agradecí ahorita en la versión de aire a toda la gente que nos sigue nos acompaña nos escribe y se suma a esta conversación civil respetuosa de debate y a veces de discrepar de ideas que todo su apoyo y todos sus mensajes durante mi convalescencia que sigo convalesciendo todavía hasta diciembre porque sí fue un evento cardiovascular grave no relacionado como bien dice Vanessa no relacionado al COVID me sensibiliza también a la viví una pérdida o sea porque sí me fui un rato vamos a dejarlo de ese tamaño no me gusta hacer publicidad de ello porque luego ya es que hay compañeros y compañeras que aprovechan para hacerse prensa pero afortunadamente nosotros nosotros hablamos desde nuestro discurso y no desde lo que nos pasa rápidamente José Miguel Coutomi nos aplaude Ted Vilgin Nazaria Soriano excelente Laura Mondragón saludos cordiales José Luis Ojeda más que listo para la nueva temporada en enero 2022 Laura Mondragón más saludos Carmen Almaraz nos manda más besos Tania Sirena dígale a Valesa que le quiero regalar una sirenita por parfavar perfavar arroba Vanessa Bauche perfavar en cualquier red social en Instagram mándame un mensajito y ahí nos ponemos de los acuerdos yo quiero ay sí por favor mi libreta para que luego no digan que nomás hago el comercial aquí hago los guiones de Catarsis 22 porque la sirena si existen es la le me me de desde TikTok para para Vanessa me 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 vará Kripol pónganme handles más fácil se los pido ya soy su tío ya estoy grande eres hermosa y talentosa este jue memes porque si imagínate que además de todo que ya me regañaron de que estaba yo hablando muy rápido porque teníamos cosas importantes que hablar padre tanto mundo y coincidir pero ya les avisamos aquí a nuestra querida audiencia que ya entramos en los terrenos de la maldad del twitter entonces o sea pónganse su callito de sensibilidad sentido del humor y arranquémonos queridos mi querido diego con nuestro primer meme de jue memes santa calle se nos va angela merkel y twitter como puedes ver en esta foto se la periquearon como quien dice padre como quien dice nos están periqueando a la merkel que ya tras esta este angela merkel anda periqueando que fuerte está esto tú estás viendo lo que yo te estoy diciendo siento que y lo hemos hablado con otros invitados que angela merkel más allá de estas poco más de una década que estuvo al frente de la cancillería alemana demostró ser la cabeza también de un grupo de mujeres líderes de gobiernos que abordaron la pandemia con mayor empatía sensibilidad y los números ahí están con mayor eficacia así es y con y con menores pérdidas humanas del mundo reconozcamos la capacidad de las mujeres para administrar para hacer política y para ser líderes sí totalmente querido Pedro de los 10 países los 10 primeros lugares digamos a nivel mundial en la tensión justamente ante la pandemia en todos los aspectos que ya mencionaste administrativos económicos de salud socialmente humanamente mujeres fueron los 10 de los 10 primeros lugares del top 10 mujeres y encabezados como bien dices por angela merkel entonces sí efectivamente hay que un aplauso para el amor y hay que por eso es tan importante validar revalidar siempre el movimiento de la lucha feminista porque mientras no estén en no estemos en igualdad de condiciones conforme a derecho salarial social de desarrollo educativo etc de percepciones Vanessa de que tú percibas que una mujer que va por un puesto de elección popular lo puedas ser es una persona que lo puede hacer con toda la capacidad del planeta y recordándoles que vamos a seguir todavía un ratito acuérdense que todavía estamos en mixto todavía estamos pues como los Beatles ¿qué pasó? que ya vas a la calle ya me ha pasado varias veces querido no el bozal y bueno ya que estamos en esta esta semana se dio la nota del INEGI el Instituto Nacional de Estadística de Geografía declaró que el pico de Orizaba no es parte de Veracruz es parte de Puebla a caray esta nota es real del día de hoy se va a ver memes ya no nos dio tiempo porque vamos a hablar de cosas muy complejas y empezaron los memes a llover ¿no? este regrésate a la anterior para que lo para que lo vea Veracruz pues ya Veracruz y Neku Puebla muy bonito por el por el pico de Orizaba entonces aquí un abrazo que ingenio la verdad y ve dime que cosa más bonita pensando en un poblano registrando el pico de Orizaba así de a ver banda empujen para que sea de nosotros mientras tanto el pico de Orizaba viendo a los poblanos wey ni los topo o sea no sé qué desmadres se traen a mí me da igual qué belleza el ingenio mexicano es extraordinario qué barbaridad y sí quisimos agarrar esto porque bueno ya que nos decían que éramos el TV novelas de Canal 22 pues nada más para que estén seguros regálanos el que sigue mi querido es bien importante que la gente lea como dijo Ruth querido es importante leer porque si no qué osos públicos qué necesidad qué necesidad de esta cosa como tenemos a esta rata malvada cada vez que sale el papá con el cuchillo yo voy viendo el documental de Britney Spears que está en Netflix cada vez que sale Jamie Spears así que no es que es el Luisito Rey totalmente de Estados Unidos ahora te acuerdas que había las camisetas de Luisito Rey cuando se estrenó la primera parte el boom de Luisito Rey pero que además pues es lo que te digo se habla de yo creo que es la primera vez que en México se denuncia a través de la ficción el abuso infantil la corrupción de menores la violencia de género porque si hablamos de violencia de género pues lo que vivió Marcela Basteri pues no fue miel sobre hojuelas son casos importantes muy importantes tú y yo porque somos muy prudentes amiga pero también sabemos de varias compañeras que madres y padres las llevaba al casting en fin yo espero mire padre sexualizan a veces hasta a las chiquitas siendo menores de edad las llevan maquilladas con el escote hasta el ombligo chiquitas de 14 15 13 años dices pues que está pasando aquí o sea eso es lo que el interés superior del menor de la menor debe ser una prioridad en todas las agendas del mundo y ahí es donde entonces podemos abonar para que vayamos erradicando todas estas formas de violencia de crueldad de sadismo que vivimos no solo como entre nosotros como seres humanos también con las demás especies que tú sabes que soy pues defensora de los derechos de los animales no humanos pero sí es esto que tú dices no tener conciencia de cuál es nuestro legado o sea qué es lo que estamos sembrando qué queremos cómo queremos que nos recuerden y ahí vamos a llegar ahorita les sugerimos que lean la biografía de Shirley Temple donde ella después de años de terapia y de estar recluida un tiempo en una facilidad de salud mental habló de cómo fue sexualizada abusada y tratada cuando era una gran estrella ya no de 14 como decías tú ahorita Vanessa entonces por ejemplo por eso nos encantó este de Camila Páez Free Britney yo después de enterarme que Britney Spears por fin es libre te miro te observo te analizo y te respeto un cortometraje que está en YouTube que se llama Burlesque o Baby Burlesque con Shirley Temple búsquenlo para que entiendan de lo que estamos hablando por qué es tan fuerte y por qué también es tan importante el caso de Britney para que se destapen cloacas y ya no se cometan actos que no tendrían por qué suceder este en esta época o sea ya estuvo y por eso nomás nos queremos reír recordando aquí a la buena de Angelique como como Teresa Jamie Spears regresando a su casa sin el dinero de Britney mira está cañón Pedro porque además hasta se acabó el dinero de ella bueno se lo acabó es un decir o sea de los 800 no sé cuántos millones de dólares que tenía creo que le quedan como 60 millones o sea dónde está el dinero aún quedó la bolita por eso vamos a entrar ahora al absurdo salvaje que le deberíamos a la gente voy a leer unos mensajitos mientras tanto porque han seguido llegando síganos escribiendo acuérdense aquí por Facebook Live por TikTok en los comentarios y por supuesto utilizando el hashtag hago catarsis con desde Twitter Eric Rodríguez es una pena que termina la temporada cada jueves es una delicia gracias Eric Sara Isabel Quintero Coronado muchas felicidades Vanessa y Pedro Iván Alba Vanessa guapísima como siempre oye te has hecho un bombón no puede ser no puede ser estoy viajando con gracia querido es que me quiero más entonces como que eso la ayuda a los demás y la gratitud mi vida sí sí claro y te digo mira mira 52 divina yo hablo de los míos porque soy un caballero esta la tengo tengo que agradecer a la clínica de acondicionamiento metabólico BIME que está en varias búsquenos arroba BIME guión bajo MX si tienen problemas de sobrepeso yo tenía estoy bajando ahorita bajé 9 kilos en un mes mes y medio de una manera cuidada con psicólogos nutriólogos fisioterapeutas con una alimentación mega saludable ya casi soy crudivegana la verdad estoy feliz porque se te limpia ahora sí que se te limpias por dentro y por fuera con la pura clorofila que das pero rechinando de limpia y mire nomás mire usted me siento llena de vitalidad y ya 9 kilos en un mes y cacho cosa que no había podido hacer en años mi querido Pedro que la menopausia que la pandemia que las responsabilidades que cabeza de familia que las causas entonces pum vale el cortisol que es lo que segrega el cerebro cuando estamos en estrés en situaciones de estrés es lo que nos engorda muchos de nuestros problemas de obesidad de nuestro país y del tema cardiovascular mi querido Pedro tiene que ver con el estrés con el cortisol entonces un cambio de vida un cambio de alimentación un poquito de ejercicio tres veces a la semana de verdad pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte y yo te voy a decir una cosa y te voy a decir una cosa con todo el amor del mundo ahorita se los compartimos nosotros aquí en las cajas de comentarios mejor que haya sido así cuidada que como bajé yo en terapia intensiva Fabiola Leiva más programas de catarsis y que vuelva Vanessa por favor Ted Viljim la capacidad de las mujeres para desempeñar y desarrollarse en cualquier actividad punto no menos no más claro son personas tenemos el absurdo salvaje Vanessa porque te tengo aquí y tampoco te voy a estar aquí horas digo la gente está muy contenta tenemos en el absurdo salvaje el hashtag Gibran donde Gibran Ramírez Reyes este hombre que se erigió como uno de los ideólogos junto con Estefania Veloz Atolini Ackerman como los ideólogos de Morena y de la 4T denunció durante una reunión de trabajo grabada con simpatizantes de Morena que Morena esta es una cita Morena busquen el video ahí está no está manipulado lo pueden ver completo y lo dice Morena es el partido no está editado por las feministas neoliberales del pasado de hace dos años ahí está el video completo búsquenlo y donde él dice cito que Morena es el partido más autoritario de México asegurando que el movimiento está en riesgo de no hacer cambios al respecto y esto él lo certifica en un tweet de su propia cuenta porque pareciera que esto era una filtración etcétera donde él finalmente de alguna manera confirma su dicho desde su propia cuenta urgiendo democratizar a Morena ahora nomás recordemos que el 8 de septiembre del 2020 él se registró y contendió como candidato a la presidencia de ese partido y pues no ganó mira mi Pedro pues entre marineros te vienes ahora sí que como les explico compañeros es importante lo que está diciendo porque indudablemente es una persona con muchísima preparación obviamente en su materia junto con las otras personas que mencionaste o sea que ya sabemos quiénes son que han estado siempre de hecho hasta como voceros del partido o sea como principales promotores de los valores yo tengo gente muy querida en el partido de Morena bueno ya tenemos nuestras dipuchulas las dipuchulas ya tenemos a nuestras dipuchulas o sea gente muy amada Lorena Villavicencio gente muy respetada aquí hay algo que hay que entender tener capacidad autocrítica y ser objetivos no significa estar en contra de algo hacer análisis no es hacer golpeteo exactamente hay que hay que hay que madurar un poquito ahí las emociones este de la administración porque si no sabemos aceptar las críticas las observaciones la oposición entonces para quién estás gobernando nada más gobierna uno para los que a los que les caigo bien o sea que para yo por eso es un absurdo salvaje así que escríbanos aquí qué opinan de estas declaraciones recientes de Gibran Ramírez Reyes y ya que estamos en el absurdo salvaje fue más grande la tentación Vanessa en este capítulo de cierre de temporada el hashtag mensaje del papa madre mía ¿dónde? en este tweet de expansión el papa Francisco emitió una disculpa te recuerdo que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió cartas también hasta con el bueno todo se anda peleando todo ahora con el este señor de allá de las España de que hay que pedir perdón bueno en esa misma ronda de cartas a España pues también fue el Vaticano ojo o sea tanto como cabeza religiosa como le recordamos que el Vaticano es un estado exacto o sea el papa es un jefe de estado entonces el papa Francisco emitió una disculpa por los excesos cometidos durante el proceso de evangelización en nuestro país señalando que provocaron dolor y este y de grave y gravedad innecesaria ahora cabe aclarar Bane que es aquí donde me interesa tu bonita opinión que la carta no fue enviada a la presidencia fue enviada al episcopado mexicano y leída por el cardenal Rogelio Cabrera como una disculpa a México o sea que en pocas palabras pues es un memo interno Klaia o sea digo entre ellos o sea como cuando dices pues que quede aquí entre nos o sea tú salga de nosotros Twitter exacto o sea tú lee tú lee y damos la dedicatoria pero no es una cosa pero no es una misiva diplomática de un jefe de estado a otro lo cual está raro porque en teoría las figuras eclesiásticas sobre todo siendo el sumo pontífice tendría que armonizar ahí es donde entra uno hacer lo que viene siendo la cultura de paz para eso es es justo para poder ser intermediarios en conflictos en donde se armoniza entonces si es raro ahora te voy a decir la verdad aquí entre ya que estamos entre nosotros TikTokers y Twitters y Facebookers ¿qué colonia? o sea el ser humano ha sido también colonizador nómada y colonizador por naturaleza ¿no? es un tema como que le propio de la especie ¿qué conquista o qué colonización no ha sido brutal y salvaje? lo hemos hablado nosotros aquí en el programa sobre todo con los temas recientes de lo que pasó en Haití etcétera donde el movimiento de reivindicación de Black Lives Matter el movimiento de mujeres lamentablemente la naturaleza de la historia del ser humano está plagada ya sea de avaricia por riqueza o de imposición de ideas sobre dogmas de creencias personales de políticos o sea un rey que manda una cruzada es un político exacto en el nombre de Dios en el nombre de quien creas en el nombre del Corán ahí está no era los talibanes no bueno eso está terrible las mujeres en sí exacto entonces escríbanos aquí qué opinan escríbanos desde TikTok Live escríbanos desde Facebook escríbanos desde Twitter ya saben hago catarsis con qué opinan de esta misiva del Papa Francisco y para por qué no se habrá pronunciado por qué no la habrá hecho pública por ejemplo o sea por qué la mandó así exacto o sea por qué no mando un video como de las cosas que mira más allá de que entiendo que hay una curia me explico y entiendo que no es no es el solito diciendo yo mi dedo y yo opino no como pasa en otros lados este digamos no una de las cosas que a mí me cae muy bien digamos del Papa Francisco es que si usa Twitter y él se graba y él manda su video y él manda su opinión sobre temas controversiales no sólo la bendición la urbe torbi y estas cosas entonces efectivamente llama la atención que no sea un comunicado de propia voz en un tema histórico de esta gravedad sigan opinando porque aquí Silvia S.A. hoy fue la primera vez que vi su programa de aniversario y terminación de temporada me gustó mucho y estaría pendiente de su regreso yo nomás te digo Silvia y les decimos a todos corran la voz usen el botón de compartir si nos están viendo en Facebook o entren a mis redes sociales y les recordamos que en YouTube están todos los capítulos de la primera segunda y esta tercera temporada donde hemos tenido invitados porque luego lo dudan y que dicen que si a mí si a mí me dieran dinero no me estarían viendo las altas a través de esta playera porque me compraría una más buena amiga ahora resulta ahora resulta tú que eres bien exquisito como no más bien te de hueva ponerte la esa que vaya abajo no te hagas la rimbroso esa la que va abajo la que va abajo fíjate que tal es a mí que me pasa que como viví en el norte mucho tiempo la onda de las camisetas nomás no es lo mío pero bueno vea las tres temporadas porque tenemos invitados de todas las generaciones de todos los perfiles ideológicos de todos los oficios entonces porque tratamos justamente de ser y seguiremos siendo regresando al foro y en las cápsulas que les vamos a regalar a partir de la última semana de octubre en el prime time de canal 22 capsulitas de dos minutos nomás en lo que hacemos la escenografía y nos preparamos un tentempié un tentempié van a ir soltando un bocato di cardinal le dijeran los que son muy agapimus o sea poquitos encuentros breves y sustanciosos exacto ahora tenemos nuestra joya de la madrugada mi querida Vanessa que yo creo que la mejor manera de celebrar este año y de cerrar esta tercera temporada y de tenerte a ti con el bastón de mando que comisionaron con tanto amor en tus manos como representante de las 68 lenguas maternas que nos conforman la conexión con la tierra nosotros en la joya la madrugada siempre presentamos ya sabes madre que uno está a las 2 de la mañana que ya tienes que dormir estás con el celular viendo el video viral en tu tiktok que queremos agradecer a la gente de tiktok todo el apoyo que nos han dado junto con nuestra red de replicación ahorita me lo he hecho formalmente oigan ya síganme en tiktok porque hago tiktok ahí medio he hecho muy poquitos pero les va mejor en instagram y en tiktok síganme 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 en tiktok de hecho está etiquetada en el promo que está en mi tiktok de ahí se pueden ir a su cuenta y síganla y digan si llego a los 100 pues ya me empiezo a echar mis tiktoks no de hecho te quiero decir que una de las cosas que estamos celebrando también hoy es que llegamos a los primeros 100 mil seguidores en el tiktok de un servidor Pedro Komenik desde donde hacemos este programa muchas gracias pero hoy les tenemos un video que tiene 31.8 millones de views oh my gosh y 1.7 millones de likes desde la cuenta agromel.net y regálanos porque son justamente de gente del campo mexicano ay brócoli de mis amores uff qué cosa más linda y ellos tienen esta cuenta donde nos enseñan cómo de manera sana sin transgénicos sin fertilizantes sin químicos sin todo nos dan todo esto para nutrirnos asómense ven un a ver la flor de calabaza mi vida mi amor ay no no te digo que ahora con este cambio tan radical de para entrar en cetosis que es un proceso bravo este con gracias a esta clínica esto de de poder recuperar nuevamente el sentido del gusto para para disfrutar de de las de nuestras plantas las verduras estos sabores los olores este tú sabes que el germen de amaranto es una cosa delicat para las ensaladas el germen de arugula no 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 de lágrima voy a seguir a gromel.net ya fan absoluta y total porque además oye y te venden también o sea tú les puedes hacer pedidos los puedes contactar por mensaje directo y ellos te dicen dónde distribuyen puedes ir a hacer visitas y tú y tú traerte tus ramos de brócoli así fresquito cosa buena cosa sabrosa que sea belleza están en Hidalgo y bueno queremos decir decirles está tan increíble es que la gente piensa en TikTok y sí claro hay mucho baile y hay mucho divertido y hay mucha broma pero también hay mucho de nuestra tierra hay mucho de nuestras tradiciones hay mucho de música clásica hay mucho de jazz va a haber un concreto de jazz completo este sábado que quieren que yo les diga y sobre todo antes de 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 despedirnos de esta invitada maravillosa quiero agradecer con con todo el corazón tanto a TikTok México que ha favorecido las condiciones para que este programa explote en esa red acercando sobre todo audiencias muy jóvenes Vanessa estamos teniendo audiencias que van de los 8 a los 15 y 16 años que por primera vez están muchas veces por los entornos familiares es la primera vez que están escuchando estos temas que escuchan voces como la el mensaje que nos mandaron de TikTok gracias por contar tu anécdota desde adentro de una marcha feminista pues esto es para las niñas quienes vienen atrás de nosotros gracias también a nuestra red de replicación que por supuesto nuestra señal madre sale desde canal 22 México en Facebook canal 22 internacional y noticias 22 pero hip story que como bien lo dije con Ruth recién hace rato han sido nuestros mecenas cultura colectiva con sus millones de followers replican catarsis 22 la plataforma mexicana de voluntariado porque tú bien conoces les mandamos besazos a Plamexbol ya toda la bonita banda de la plataforma mexicana de voluntariado cosa tan bonita exactamente la sociedad civil replica este contenido justamente de un espacio para retomar la civilidad en la interacción en las redes sociales viviendo mi ciudad el Instituto Nacional de Bellos Memes que si no lo has visitado en Facebook Vanessa hay unas joyas en el Instituto Nacional de Bellos Memes que tú te tienes que robar cínicamente para tu página porque son una belleza Instituto Nacional de Bellos Memes tal cual el Centro Cultural Helénico que está reabriendo y está también ya programando una red de 127 espacios en toda la república o sea ese espacio está también aquí con nosotros y por supuesto las redes de un servidor Pedro Kominik que siempre serán su casa y que aunque me tarde siempre contesto en lo personal además una consideración no estamos hablando desde el principio es un ser humano se está recuperando de una cosa que no estuvo tan sencilla y tenganle paciencia él siempre les querrá y les responderá te voy a decir una cosa Vanessa de hecho sobre todo yo realmente solo no estuve dos programas estuvo Julio Astillero con nosotros y pues obvio la semana que estuve en terapia intensiva y luego en terapia intermedia pues no hice programa pero ya cuidado por mis doctores gracias al doctor Ruiz gracias a la doctora Sandoval y a todo el personal ahora sí lo voy a decir del Ángeles a Coxpa que me salvaron la vida junto con Iván Rodríguez junto con Bernardo Valverde junto con Armando Burguete junto con mi red de apoyo mi madre gracias porque gracias estoy aquí y me ven hora y media muy sonriente y entonces entra el síndrome del disposor de ay él ya está muy bien él ya está muy contento pero me falta un ratito de anticoagulantes muchachos entonces tenganme paciencia ahí voy y en la paciencia en el desapego y en el amor a nuestra tierra Vanessa gracias por estar con nosotros me gustaría como legales una reflexión de los temas que tocamos hoy una frase que acuñe bueno una frase mía se las comparto con todo amor porque en realidad es del corazón para todos ustedes yo a veces digo que soy antena que nosotros nada más somos canales y que nuestra misión es poder comunicarlo más fidedignamente los mensajes que nos llegan desde donde tenemos el espíritu más elevado o en el momento en el que nos sentimos más plenos cuando la humanidad desnormalice la violencia el mundo conocerá la paz y con eso podría resumir pues todos los temas de los que hablamos hoy no puedo estar más de acuerdo contigo Vanessa quiero aprovechar para decir ahorita cuadro ahorita que nos que decimos un breve hasta luego gracias por ser mi hermana gracias por estar para mí siempre y gracias por hacer lo que haces llevando estás demostrando justamente que México no solo son narcoseries ay que feo porque nada más eso y que podemos llevar temas importantes como el género como la autorealización como la independencia desde el humor desde la comedia la sátira la farsa y en el caso de Acapulco que se estrena el 8 de octubre por Apple TV Plus véanla se van a dar cuenta cómo está también es muy importante porque es la visión también o sea como estos creadores norteamericanos de The Two and a Half Man de How I Met Your Mother gente súper talentosa construyen estos universos donde hay un encuentro bicultural binacional norteamericano mexicano y de otras nacionalidades pero que hay un propósito muy bonito ahí que es esto es lo que acabas de decir Pedro dejar de apuntalar las zonas más oscuras de nuestra condición humana de nuestras latinidades que son muy dolorosas que sabemos que surgen de la desigualdad de la impunidad y que todos estamos trabajando para que eso se pueda erradicar pero apuntalar desde las nuevas narrativas o desde estas narrativas en plataformas hacia el amor el entendimiento la familia los valores para mí es pues es como mi propósito de servicio es lo que yo mejor puedo hacer para darle a la gente medicina a través de la risa que es medicinal pero además con todos estos temas mi querido Pedro que a ti y a mí nos hacen la vida feliz y plena y que nos ocupan más que nos preocupan que nos ocupan siempre así que gracias mi querido Pedro por este generoso camino que llevas siempre frente a las pantallas y este primer aniversario de catarsis que sé que serán muchos le mando un abrazo muy fuerte también a mi queridísimo Armando y a toda la banda de Canal 22 que es casa que estuve 10 años ahí colaborando con ustedes y que les extraño ya quiero regresar si extraño mi programilla mi cultura en línea que la Gregoria la cucaracha que tu cortocircuito que tanta bonita aventura entonces les abrazo mucho porque sé que ha sido dos años muy difíciles también y que siguen de pie y que ahora a partir del 22 van a ahora sí que fíjate que bonito en el 22 el 22 se nos está redondito y quiero volver a enfatizarlo quiero agradecer a toda a todo mi equipo y a toda la gente de Canal 22 el milagro de hacer televisión durante la pandemia porque más allá de la política ha habido una prioridad de asignar recursos a la salud y entonces el trabajo que ha hecho todo el equipo cada técnico cada editor cada switcher cada continuista todos ha sido un milagro para ustedes nuestras audiencias soy Pedro Cominic en breve nos encontramos y en mis redes sociales siempre estamos Vanessa Bauche te amo mi querido Pedro y les amo también a todos los que nos acompañaron hoy a la bandita de Canal 22 también por guerrerazos del amor hermoso y pues nada síganos en nuestras redes arroba Vanessa Bauche arroba Pedro Cominic y ojalá que ahora que ya en el estudio y todo pues nos volvamos a encontrar mi querido el 22 en el 22 ya te embarqué 2022 en el 22 en el arranque de la cuarta temporada ya saben quién va a estar así que besos a nuestros a totis con limón y sal y nos encontramos como siempre les amo hasta la próxima temporada gracias gracias bendiciones felicidades hola 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 que tal soy Pedro Cominic y queremos agradecerles a ustedes nuestras audiencias por acompañarnos durante el primer año de transmisiones ininterrumpidas de las primeras tres temporadas de Catarsis 22 y decirles que esto es solo un hasta luego pues próximamente estaremos presencialmente desde los foros de Canal 22 mientras tanto les estamos preparando unas cápsulas que estarán durante el horario estelar nocturno donde tendrán siempre el contenido plural incluyente que hemos tenido y conversado junto con ustedes a lo largo de este año así que ya lo saben nos vemos en enero presencialmente desde aquí los foros de Canal 22 donde la cultura también se ve y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo en el próximo Gracias por ver el video.